Halt. Sostener. Halt. Sostener. Halt. Sostener. Halt. Sostener. Einladen. Invitación. Einladen. Invitación. Einladen. Invitación. Brauch. Personalizado. Brauch. Personalizado. Brauch. Personalizado. Brauch. Personalizado. Wald. Bosque. Wald. Bosque. Wald. Bosque. Wald. Bosque. Flug. Vuelo. Flug. Vuelo. Flug. Vuelo. Flug. Vuelo. Sitz. Asiento. Sitz. Asiento. Sitz. Asiento. Sitz. Asiento. Capitán. 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 Capitán Verzögern Retrasar Befestigen Sujetar Sujetar Befestigen Sujetar Befestigen Sujetar Turn Torre Turn Torre Turn Torre Torre Halt Sostener Halt Sostener Einladen Invitación Einladen Invitación Brauch Personalizado Brauch Personalizado Vald Vald Bosque Vald Bosque Vuelo 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 Capitán 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 Verzögern Retrasar Verzögern Retrasar Befestigen Befestigen Sujetar Befestigen Sujetar Turm Torre 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 Weit Lejos Weit Lejos Weit Lejos Weit Lejos Abfliegen Salir Abfliegen Salir Abfliegen Abfliegen Salir Artikel It Artikel It Artikel It Artikel It Wunsch Deseo Wunsch Deseo Wunsch Deseo Wunsch Deseo Tour tuya, portón, tuya, portón, tuya, portón, tuya, portón. En el extranjero, flugzeug, avión, flugzeug, avión, flugzeug, avión, flugzeug, avión, flugzeug, avión, tafel, tablero, 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 gebunden, unido, gebunden, unido, gebunden, unido, gebunden, unido, statue, estatua, estatue, estatua, 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 weit, lejos, weit, lejos, abfliegen, salir, abfliegen, salir, artikel, it, artikel, it, artikel, it, wunsch, deseo, wunsch, deseo, tur, portón, tur, portón, im Ausland, en el extranjero, im Ausland, en el extranjero, tablero, flugzeug, avión, flugzeug, avión, flugzeug, avión, tafel, tablero, 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 tab picante, würzig, picante. Ausländer, extranjero, ausländer, extranjero, ausländer, extranjero, ausländer, extranjero. Freiheit, libertad, Freiheit, libertad. Freiheit, libertad, Entfernung, Distancia, Entfernung, Distancia, Entfernung, Distancia, Entfernung, Distancia, Baumeister, Constructor, Baumeister, Constructor, Baumeister, Constructor, Baumeister, Constructor. Drucken, deprimir. Drucken, deprimir. Drucken, deprimir. Nirgends En ninguna parte Sparen Salvar Sparen Salvar Sparren Salvar Behälter Compartimiento Behälter Compartimiento Behälter Behälter Compartimiento Gürtel Cinturón Gürtel Cinturón Gürtel Cinturón Gürtel Cinturón Würzig Picante Würzig Picante Ausländer Extranjero Ausländer Extranjero Freiheit Libertad 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 Entfernung Distancia Entfernung Distancia Baumeister Konstruktor Baumeister Konstruktor Drücken Deprimir Drücken Deprimir Nirgends En ninguna En ninguna Nirgends En ninguna Parte Sparen Salvar Sparen Salvar Sparen Salvar Cinturón Cinturón Gürtel Cinturón Müll Basura Müll Basura Müll Basura Müll Basura Basura Müll Basura Recyclen Recyclar 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 Phrase 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 baño badezimmer prestar prestar führer 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 stattdessen en lugar stattdessen en lugar stadtdessen en lugar % 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 Blaster Cepillo Blaster Cepillo Blaster Cepillo Liba Más bien Liba Más bien Liba Más bien Liba Más bien Müll Basura Müll Basura Recycler 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 Phrase 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 Badezimmer Baño Badezimmer Baño Verleihen Prestar Verleihen Prestar Führer Lider Führer Lider Stattdessen En lugar Stattdessen En lugar En lugar Procent Por ciento Procent Por ciento Poster Poster Cepillo Poster Cepillo Liver Más bien Liver Más bien Land Tierra Tierra Land Tierra 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 Estlichen Oriental Oestlichen Oriental Oriental Oestlichen Oriental Oestlichen Oriental Angenehm Angenehm Agradable Angenehm Agradable Angenehm Agradable Fluggesellschaft Aerolinea Fluggesellschaft Aerolinea Fluggesellschaft Aerolinea Fluggesellschaft Aerolinea Fällig Fällig Debido Fällig Debido Fällig Debido Debido Sapfan Grifo Sapfan Grifo Grifo Sappfan Grifo Erwarten Von Esperar Erwarten Von Esperar Erwarten Von Esperar Erwarten Von esperar enorm enorme 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 beeindruckend impresionante beeindruckend impresionante beeindruckend impresionante beeindruckend impresionante land tierra land tierra östlichen oriental östlichen oriental gentleman hidalgo angenehm agradable angenehm agradable fluggesellschaft aerolinea fällig debido fällig debido zapfhahn grifo zapfhahn grifo erwarten von esperar esperar erwarten von esperar enorm enorme 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 beeindruckend impresionante beeindruckend impresionante köste 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 hierba océano océano oveja 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 calendar calendario cot dios cot dios cot dios cot dios reutilizar bonda preguntarse bonda preguntarse bonda preguntarse bonda preguntarse fe fe culpa fe la culpa fe la culpa costa 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 vera ninguno vera ninguno gras Hierba Gras Hierba Océan Océano 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 Chaf Oveja Chaf Oveja Calender Calendario God Dios God Dios Widerverwendung Reutilizar Wunder Preguntarse Wunder 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 Ärger, Problema Ehrlich, Honesto Ehrlich, Honesto Ehrlich, Honesto Claver, Inteligente Claver, Inteligente Claver, Inteligente Schlag, Soplo Schlag Schlag Soplo Golpe Klopfen Golpe Freundschaft Amistad Amistad Geschenk Regalo Geschenk Regalo Anstrengung Esfuerzo Anstrengung Esfuerzo Ehrlichkeit Honestidad Ehrlichkeit Honestidad Schatz Schatz Tesoro Schatz Tesoro Schatz Ärger Problema Ärger Problema Ehrlich Honest PBH Soler Ehrlich Tava inteligente clava inteligente schlag soplo schlag soplo klopfen golpe klopfen golpe seele alma seele alma seele alma seele alma verergert trastornado verergert trastornado verergert trastornado verergert trastornado verzeihen perdonar verzeihen perdonar verzeihen perdonar verzeihen perdonar herz corazon corazon herz corazon herz corazon herz corazon unglaublich increíble increíble Humano Kilómetro 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 Zona Bereich Zona Bereich zona verwüsten solitario seele alma verärgert verzeihen perdonar verzeihen perdonar Herz corazón Herz corazón Angelegenheit importar Angelegenheit importar Unglaublich Increíble Unglaublich Increíble Mensch Humano Mensch Humano Kilometer Kilómetro 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 Bereich zona Bereich zona Verwüsten Solitario Verwüsten Solitario Ergebnis Resultado Ergebnis Resultado Ergebnis Resultado Resultado Ergebnis Resultado Füllen Llenar Füllen Llenar Füllen Llenar Füllen Llenar Stelle Silencio Stelle Silencio Stelle Silencio Stelle Silencio Tal Valle Tal Valle Tal Valle Tal Valle Valle Art Art Tipo Art Tipo Art Tipo Sprache Idioma Sprache Idioma Sprache Idioma Sprache Idioma Mita. Metro. Mita. Metro. Mita. Metro. Mita. Metro. Krasen. Pacer. Annehmen. Suponer. Annehmen. Suponer. Annehmen. Suponer. Annehmen. Suponer. Good. Ausseend. Hermoso. Good. Ausseend. Hermoso. Good. Ausseend. Hermoso. Ergebnis. Resultado. Ergebnis. Resultado. Füllen. Llenar. Füllen. Llenar. Stelle. Silencio. Stelle. Silencio. Tal. Valle. Tal. Valle. Art. Tipo. Art. Tipo. Sprache. Idioma. Sprache. Idioma. Meter. Metro. Meter. Metro. Grasen. Pacer. Grasen. Pacer. Annehmen. Suponer. Annehmen. Suponer. Annehmen. Suponer. Gut ausseend. Hermoso. Gut ausseend. Hermoso. Fruchtbar. Fertil. Fruchtbar. Fertil. Fruchtbar. Fertil. Fruchtbar. Fertil. Gäzhaep. Por lo tanto. 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 G Urlaub Vacaciones Organización 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 Verletzt Herir Verletzt Herir verletzt herir verletzt herir ganze todo ganze todo ganze todo ganze todo springen saltar springen saltar springen saltar springen saltar anzahl contar anzahl contar anzahl contar anzahl contar krug tarro tarro krug tarro krug tarro verhindern evitar verhindern evitar verhindern evitar verhindern evitar fruchtbar fértil fruchtbar fértil por qué por 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 l por lo por lo por lo por lo por lo Urlaub Vacaciones Organización 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 Verletzt Herir Verletzt Herir Ganze Todo Ganze Todo Springen Saltar Springen Saltar Anzahl Contar Anzahl Contar Krug Tarro Verhindern Evitar Verhindern Evitar Spiegel Espejo Spiegel Espejo Spiegel Espejo Spiegel Espejo Zug Entrenar Zug Entrenar Zug Entrenar Zug Hälfte Mitad Hälfte Mitad Hälfte Mitad Hälfte Mitad Krieg Guerra Krieg Guerra Krieg Guerra Krieg Guerra Quartal Trimestre Quartal Trimestre Quartal Trimestre Quartal Trimestre Ende Fin Ende Fin Ende Fin endear fin behandeln tratar behandeln tratar behandeln behandeln tratar glauben creer glauben creer glauben creer 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 geist phantasma geist phantasma geist phantasma geist phantasma trick truco trick truco trick truco trick truco spiegel espejo spiegel espejo zuc entrenar zuc entrenar hälfte 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 mitad kong 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 endear 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 fin endear endear finn endear Geist, fantasma, trick, truco, truco, ernte, cosecha, ernte, cosecha, ernte, cosecha, ernte, cosecha, feiern, celebrar, feiern, celebrar, feiern, celebrar. Schon seit. Schon seit. Schon seit. Schon seit. Stil. Estilo. Stil. Estilo. Stil. Estilo. Stil. Estilo. Stil. Estilo. Tradicional. 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 crecimiento crecimiento orar orar occidental western occidental occidental start empezar start empezar start empezar start empezar flood inundar flood inundar flood inundar ernte cosecha feiern celebrar feiern celebrar start schon seit ya que schon seit ya que stil stil estilo stil estilo tradition traditional 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 waksим waksim k AWARD Beten Orar Beten Orar Western Occidental Western Occidental Start Empezar Start Empezar Flut Inundar Flut Inundar Katastrophe Desastre Katastrophe Desastre Katastrophe Desastre Katastrophe Desastre Erdbeben Terremoto Erdbeben Erdbeben Terremoto Erdbeben Erdbeben Terremoto Wind Viento Wind 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 Viento. Viento. Todavía. 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 Ashe. Ceniza. Ashe. Ceniza. Ashe. Ceniza. Destruir. Destruir. Ausbrechen. Estallar. Estallar. Ausbrechen. Estallar. Estallar. Sturm. Tormenta. Sturm. Tormenta. Sturm. Tormenta. Sturm. Tormenta. Abendessen. Cena. Abendessen. Cena. Abendessen. Cena. Abendessen. Cena. Innerhalb. Dentro. Innerhalb. Dentro. Innerhalb. Dentro. Katastrophe. Desastre. Katastrophe. Desastre. Erdbeben. Terremoto. Erdbeben. Terremoto. Wind. Viento. Wind. Viento. Immer noch. Todavía. Immer noch. Todavía. Ashe. Ceniza. Ashe. Ceniza. Zerstören. Destruir. Zerstören. Destruir. Ausbrechen. Estallar. Ausbrechen. Estallar. Sturm. Tormenta. 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 Abendessen. Cena. Abendessen. Cena. Innerhalb. Dentro. Innerhalb. Dentro. Begraben. Enterrar. Begraben. Enterrar. Begraben. Enterrar. Enterrar. Außer. Hexcepto. Außer. Hexcepto. Außer. Hexcepto. Außer. Excepto Batería 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 Nuestro Caridad Nuestro Caridad Nuestro Caridad Nuestro Caridad Monster Monstruo Monster Monstruo Monster Monstruo Monster Monstruo Complet Completar Complet Completar Complet Completar Complet Completar Zukunft Futuro Zukunft Futuro Zukunft Futuro Futuro Vas helicopter FAT Conducir FAT Conducir FAT Conducir Conducir Consent Sentido Sinn, sentido begraben, enterrar außer, excepto batería Nächstenliebe, caridad monster monstruo complet completar Zukunft futuro müde cansado müde cansado fahrt conducir sinn sentido velocidad 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 prüfen comprobar prüfen comprobar prüfen comprobar prüfen comprobar cost costo 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 flügel flügel a la flügel a la flügel a la system sistema system 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 paga 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 zahlem paga zahlem paga jahundat siglo jahundat siglo jahundat siglo jahundat siglo handlung hakt handlung hakt handlung hakt handlung hakt welt mundo welt mundo welt mundo beißen mordedura beißen mordedura beißen mordedura beißen mordedura Geschwindigkeit Velocidad Geschwindigkeit Velocidad prüfen prüfen comprobar prüfen comprobar kosten 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 flügel a la flügel a la system 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 zahlem paga zahlem paga jahundat siglo jahundat siglo handlung acto handlung acto welt mundo welt mundo beißen mordedura beißen mordedura machen hacer machen hacer machen hacer machen hacer unter entre unter entre unter entre uralt uralt antiguo uralt antiguo uralt antiguo maschine máquina maschine machina 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 messen medida messen medida messen medida mesen medida geheimnis misterio geheimnis misterio geheimnis misterio geheimnis misterio einfach sencillo einfach sencillo einfach sencillo einfach sencillo krab tumba krab tumba werkzeug herramienta 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 wertvoll valioso wertvoll Valioso Machen Hacer Machen Hacer Unter Entre Unter Entre Uralt Antiguo Uralt Antiguo Maschine Máquina Maschine Máquina Messen Medida Messen Medida Geheimnis Misterio Geheimnis Misterio Einfach Sencillo Einfach Sencillo Grab Tumba Grab Tumba Werkzeug Herramienta Werkzeug Herramienta Wertvoll Valioso Wertvoll Valioso Backstein Ladrillo Backstein Ladrillo Backstein Ladrillo Backstein Ladrillo Kaiser Emperador Kaiser Emperador Kaiser Emperador Kaiser Emperador ホ Der Verkehr Tráfico Der Verkehr Tráfico Der Verkehr Der Verkehr Tráfico Trücken Sie Prensa Drücken Sie. Prensa. Drücken Sie. Prensa. Drücken Sie. Prensa. Rief Freund. Amigo por correspondencia. Rief Freund. Amigo por correspondencia. Rief Freund. Amigo por correspondencia. Jat. Chorro. Jat. Chorro. Jat. Chorro. Jat. Chorro. Zoomen. Enfocar. Zoomen. Enfocar. Zoomen. Enfocar. Verzögerung. Retraso. Verzögerung. Retraso. Verzögerung. Retraso. Verzögerung. Retraso. Zu. Hacia. Zu. Hacia. Zu. Hacia. Pyramide. 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 backstein ladrillo backstein ladrillo kaiser emperador kaiser emperador der verkehr tráfico drücken sie prensa drücken sie prensa rief freund amigo por correspondencia rief freund amigo por correspondencia jet chorro jet chorro zoomen enfocar zoomen enfocar verzögerung retraso verzögerung retraso zu hacia zu hacia pyramide my de piramide 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 ois aồ er exterior ois aria por har på aeropuerto flughafen super 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 flustern pavimentar flustern pavimentar flustern pavimentar flustern pavimentar ernst serio ernst serio ernst Serio Ernst Serio Gruyen Saludar Gruyen Saludar Gruyen Saludar Gruyen Saludar Erhöhen, ansteigen Incrementar Erhöhen, ansteigen Incrementar Erhöhen, ansteigen Incrementar Erhöhen, ansteigen Incrementar Noch Todavía Noch Todavía Noch Todavía Noch Todavía 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 Óisere Exterior Óisere Exterior Flughafen Aeropuerto Flughafen Aeropuerto Super 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 Flastern Pavimentar Flastern Pavimentar Ernst Serio Ernst Serio Grüßen Saludar Grüßen Saludar Erhöhen Ansteigen Incrementar Erhöhen Ansteigen Incrementar Noch Todavía Noch Todavía Teuer Costoso Teuer Costoso Scheitern Fallar Scheitern Fallar Kultúra Kult�ua Kultúra 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 Einzám Sólitaríó solitario robar robar hähnchen pollo realisieren darse cuenta de realisieren darse cuenta de realisieren darse cuenta de realisieren darse cuenta de la 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 de que am brazo arm brazo arm brazo trainer entrenador trainer entrenador trainer entrenador trainer entrenador cultura 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 einsam solitario einsam solitario stehlen robar stehlen robar hänchen pollo hänchen pollo perfect perfecto perfect perfecto realisieren darse cuenta de realisieren darse cuenta de entweder ya sea ya sea ya sea obfue a pesar de que obfue a pesar de que arm brazo arm brazo trainer entrenador trainer entrenador richtung dirección richtung dirección richtung dirección richtung dirección füren guía füren guía füren guía füren guía operación 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 pohle polo pohle polo pohle polo pohle polo leistung Poder Leistung Poder Leistung Poder Leistung Poder Route Ruta Route Ruta Route Ruta Route Ruta Serie 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 Verlieren 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 Vorschlagen Sugerir Plätzchen Galleta Plätzchen Galleta Plätzchen Galleta Plätzchen Galleta Richtung Dirección Richtung Dirección Führen Guía Führen Guía Operation Operación 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 Pole Polo Pole Polo Leistung Poder Leistung Poder Route Ruta 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 Serie 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 Verlieren Perder Verlieren Perder Verschlagen Sugerir Sugerir Vorschlagen Sugerir Sugerir Plätzchen Plätzchen Galleta Plätzchen Galleta Galleta Fröhlich Fröhlich Alegre 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 Fröhlich Alegre Alegre Diamant Diamant Diamond Diamante Funken Centelleo Pipfe Cumbre Pipfe Cumbre Pipfe Cumbre Pipfe Cumbre Trommel Tambor Trommel Tambor Trommel Trommel Tambor Wirklich Verdaderamente Wirklich Verdaderamente Wirklich Verdaderamente Reunion Treinen Separar Trenen Separar Trenen Separar Unterschiede Diferencia Unterschiede Unterschiede Diferencia 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 Behind behindert fröhlich alegre diamante funken centelleo cumbre trommel tambor wirklich verdaderamente wirklich verdaderamente wiedervereinigung reunión wiedervereinigung reunión trennen separar trennen separar unterschied diferencia unterschied diferencia behindert minusválido behindert minusválido euban conquistar euban conquistar euban conquistar euban conquistar tauchen inmersión tauchen inmersión tauchen inmersión tauchen inmersión geliebte amado geliebte 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 hamado hässlich feo hässlich feo hässlich feo hässlich feo feo Caballo Peck Technology 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 Tecnología Lento 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 Klug Inteligente Klug Inteligente Klug Inteligente Klug Inteligente Bright Amplio Bright Amplio Bright Amplio Bright Amplio Telefón Teléfono Telefón 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 Eroberne Conquistar Eroberne Geliebte Amado Geliebte Amado Hässlich Hässlich Feo Hässlich Feo Pferd Caballo Pferd Caballo Tecnologí 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 Schleppend Lento Schleppend Lento Klug Intelligente Klug Inteligente Bright Amplio Bright Amplio Teléfono 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 Coher Cerebro Coher Cerebro Coher Cerebro Coher Cerebro Cerebro Cárds Corto, 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 corto. Austausch, intercambiar. Austausch, intercambiar. Austausch, intercambiar. Austausch, intercambiar. Kaum Apenas Kaum Apenas Kaum Apenas Kaum Apenas Ermöglichen Permitir Ermöglichen Permitir Ermöglichen Permitir Ermöglichen Permitir Música Músico 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 Ausführen Realizar Ausführen Realizar Ausführen Realizar Ausführen Realizar Sich weigern Desperdicios Sich weigern Desperdicios Sich weigern Desperdicios Sich weigern Desperdicios Sich weigern Pilot Piloto Pflega Cerebro Corto Austausch Intercambiar Apenas Kaum Apenas Emöglichen Permitir Emöglichen Permitir Música Músico Música Músico Ausführen Realizar Ausführen Realizar Sich weigern Desperdicios Sich weigern Desperdicios Pilot Piloto Pilot Piloto Pflege Pflege Cuidado Pflege Cuidado Unabhängicate Independencia Unabhängigkeit Independencia Unabhängigkeit Independencia Unabhängigkeit Independencia Verden Volverse Verden Volverse Verden Volverse Verden Volverse Wettbewerb Concurso Wettbewerb Concurso Wettbewerb Concurso Wettbewerb Concurso Gemeinschaft Compañerismo Gemeinschaft Compañerismo Gemeinschaft Compañerismo Gemeinschaft Compañerismo Stimme Boz Stimme Boz Stimme Boz Stimme Boz Coa Coro 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 Avergonzado Peshamt Avergonzado Peshamt Avergonzado Menge Multitud Menge Multitud Menge Multitud Menge Multitud Minos Menos 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 Centavo Cent Centavo Cent Centavo Cent Centavo Cent Centavo Unabhängigkeit Independencia Unabhängigkeit Independencia Verden Volverse Verden Volverse Wettbewerb Koncurso Wettbewerb Koncurso Gemeinschaft Compañerismo Gemeinschaft Compañerismo Stimme Voz Stimme Voz Chor 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 Coro Peschemt Avergonzado Peschemt Avergonzado Menge Multitud Menge Multitud Minos Menos 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 Cent Centavo Cent Centavo Anwalt Abogado Anwalt Abogado 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 Schwer Pesado Schwer Pesado Schwer Pesado Schwer Pesado Kommunikación Comunicación 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 Desktop Escritorio Website Comunic 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 Trangbar Portátil Tragba Portátil Tragba Portátil Tragba Portátil Maile Milla Maile Milla Maile Milla Maile Milla Dieta Priet Dieta Priet Dieta Priet Dieta Millaon 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 Anwalt Abogado Abogado Schwer Pesado Schwer Pesado Kommunikación 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 Desktop Escritorio Desktop Escritorio Website Sitio Web Website Sitio Web Comic 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 Tragbar Portátil Tragbar Portátil Mele Milla Mele Milla Diet 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 Tragbar Entropel Teatro Verschwinden Desaparecer Satz Farbe Pintar Fahde Pintar Fahde Pintar Fahde Pintar Büro Oficina Büro Oficina Büro Oficina Büro Oficina Weniger Pocos Weniger Pocos Weniger Pocos Weniger Pocos Postcard Tarjeta postal Postcard Tarjeta postal Postcard Tarjeta postal Postcard Tarjeta postal Erfahrung, experiencia Chmuczig, sucio Schmutzig Sucio Schmutzig Sucio Schmutzig Sucio Ausgezeichnet Excelente Ausgezeichnet Excelente Theater Teatro Theater Theater Teatro Verschwinden Desaparecer Verschwinden Desaparecer Satz Frase Satz Frase Farbe Pintar Farbe Pintar Büro Büro Oficina Büro Oficina Wenige Wenige Pocos Wenige Pocos Postcard Postcard Tarte Postcard 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 Tarte Postcard mening Méte settl sucio, schmutzig, sucio aussicht, ver, aussicht, ver aussicht, ver, aussicht, ver braun, marron, braun, marron während, mientras, während, mientras während, mientras während, mientras bleichstift, lápiz bleichstift, lápiz bleichstift, lápiz bleichstift, lápiz Bewegung, movimiento Bewegung, movimiento Bewegung, movimiento Bewegung, movimiento ficción, ficción ficción, ficción 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 Fet Gordo Fet Gordo Fet Gordo Fet Gordo Rief umschlag Sobre Rief umschlag Sobre Rief umschlag Sobre Rief umschlag Sobre Wählen Eskoger Wählen Eskoger Wählen Eskoger Wählen Eskoger Zeitschrift Revista Zeitschrift Revista Zeitschrift Revista Zeitschrift Revista Aussicht Ver Aussicht Ver Braun Marron Braun Marron Während Mientras Während Mientras Bleistift Bleistift Lápiz Bleistift Lápiz Bewego Movimiento Bewego Movimiento Ficción 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 Fet Gordo Fet Gordo Rief umschlag Sobre Rief umschlag Sobre Wählen Eskoger Wählen Eskoger Zeitschrift Revista Zeitschrift Revista Zyklos 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 Biblioteque Biblioteca Biblioteque Biblioteque Biblioteca Biblioteca, biblioteca, Bahnhof, gestación, Bahnhof, gestación, Bahnhof, gestación, Bahnhof, gestación. Pianist Pianista Erhebt euch Subir Erhebt euch Subir Erhebt euch Subir Erhebt euch Subir Pian Formar Pian Formar Well Formar Pian Formar Уase Por qué Уase Por qué Уase Por qué Uase Уase ¿Por qué? Volque Nube Volque Nube Volque Nube Volque Nube Actual Corriente Actual Corriente Actual Corriente Actual Corriente Sud Del Sur Sud Del Sur Sud Del Sur Sud Del Sur Zyklos Ciclo Zyklos Ciclo Biblioteque Biblioteca Bibliotec Biblioteca Bahnhof Estación Bahnhof Estación Pianist Pianista Pianista Erhebt euch Erhebt euch Subir Erhebt euch Subir Bilden Formar Bilden Formar Ursache Por qué Por qué Ursache Por qué Volke Nube Volke Nube Actual Corriente Actual Corriente Actual Süd Del Sur Süd Del Sur Rede Habla Rede Habla Rede Habla Rede Habla Haul Haulido Poilen Haulido Poilen Haulido Poilen Haulido Avenue avenida objeto popcorn popcorn clásico pacífico pacífico estudio estudio cita rede habla heulen aullido avenida avenida nacional 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 object objeto popcorn palomitas de maíz popcorn palomitas de maíz cláseis 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 pacífic pacífic pacífico pacífic pacífic pacífico Studio Estudio Studio Estudio Geplanter termin Cita Geplanter termin Cita Puden Suelo Puden Suelo Puden Suelo Puden Suelo Besondere Especial Besondere Especial Besondere Especial Besondere Especial Durchschnittlich Promedio Durchschnittlich Promedio Durchschnittlich Promedio Durchschnittlich Promedio Temperatura 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 Verschmutzen Contaminar Verschmutzen Informe Informe Berecht informe ice gelo ice gelo ice gelo schmelze derretir schmelze derretir schmelze derretir schmelze derretir schnel rapido schnel rapido schnel rapido schnell rapido regen lluvia lluvia regen lluvia regen lluvia boden suelo boden suelo besondere especial besondere especial schmerzen verschmutzen contaminar verschmutzen contaminar bericht informe informe as es aes 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 jello aes aes jelo Regen Lluvia unten abajo unten abajo unten abajo unten abajo brennen quemar quemar brennen quemar brennen quemar clima 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 efecto efecto brennen zum بstation brennen 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 Produzieren Niedrig Bajo Niedrig Bajo Eine lange A lo largo Brieftasche Billetera Brieftasche Billetera Brieftasche Billetera Streik Huelga Streik Huelga Streik Huelga Streik Huelga Unten Abajo Unten Abajo Brennen Quemar Brennen Quemar Klima 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 Bewerken Efecto Bewerken Efecto Niveau 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 A lo largo Brieftasche Billetera Streik Huelga Decidir 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 Curso 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 Put Bote Put Bote Bote Put Bote Mea Mar 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 Schlafent Dormido Schlafent Dormido Schlafent Dormido Schlafent Dormido Auf Sobre Auf Sobre Auf Sobre Sobre Hölzern De madera Hölzern De madera Hölzern De madera Hölzern De madera Sinken Lavabo Sinken Lavabo Sinken Lavabo Sinken Lavabo Zerba Plata Zerba Plata Zerba Plata Zerba Plata Clás Baso Clás Baso Clás Baso Clás Vaso Entscheiden Decidir Entscheiden Decidir Curs Curso 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 Put Vote 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 Meer Mar Meer Mar Meer Schlafend Dormido Schlafend Dormido Auf Sobre Auf Sobre Hölzern De madera Hölzern De madera Sinken Sinken Lavabo Sinken Lavabo Sinken Silber Plata Silber Plata Silber Plata Tire Energ L energía ventilador Ventilador Quelle Fuente Fee Fee Hada Fee Hada Geschichte Cuento Quento Inhaber Propietario Inhaber Inhaber Propietario Inhaber Propietario Glück Suerte Glück Suerte Glück Suerte Reye Fila Reye Fila Reye Fila Reye Fila Eifersucht Celos Eifersucht Celos Eifersucht Celos Eifersucht Celos Norden Norte 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 Ventilator 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 Ventilador Quelle Fuente Quelle Fuente Fee Fee Hada Fee Hada Geschichte Cuento Geschichte Cuento Inhaber Propietario Inhaber Inhaber, propietario, Glück, Suerte, Glück, Suerte, Reihe, Fila, Reihe, Fila, Eifersucht, Celos, Eifersucht, Celos. Norden, Norte, Grau, Gris, Grau, Gris, Grau, Gris, Grau, Gris, Kasse, Efectivo, Kasse, Efectivo, Kasse, Efectivo, Karte, Cadena, Karte, Cadena, Karte, Cadena, Karte, Cadena, Unfall, Accidente, Unfall, Accidente, Unfall, Accidente, Unfall, Accidente, Rückia, Regreso, regreso 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 betrugen engañar betrugen engañar betrugen engañar engañar gericht corte gericht corte gericht corte gericht corte verstand mente verstand mente verstand mente entdecken descubrir entdecken descubrir entdecken descubrir entdecken descubrir erklären explique erklären explique erklären explique grau gris grau gris kasse efectivo kasse efectivo kerte cadena kerte cadena unfall accidente unfall accidente rückkehr regreso rückkehr regreso betrügen engañar betrugen engañar gericht corte corte gericht corte Verstand mente Verstand Mente Entdecken Descubrir Entdecken Descubrir Erklären Explique Explique Wissenschaftlich Científico Wissenschaftlich Científico Wissenschaftlich Científico Wissenschaftlich Científico Experiment Experimentar Experiment Experimentar Experiment Experimentar Experiment Experimentar zweck propósito papá propósito espämän った sola propósito cools algún lado incrédere algún lado algún lado Irgendwo Algún lado Schwan Cisne Schwan Cisne Schwan Cisne Schwan Cisne Nass Mojado Nass Mojado Nass Mojado Nass Mojado Tip Ladrón Tip Ladrón Tip Ladrón Tip Ladrón Richter Juez Richter Juez Richter Juez Juez Das Mitleid Lastima Das Mitleid Lastima Das Mitleid Lastima Das Mitleid Lastima Backen hornear pacen hornear pacen hornear pacen hornear Wissenschaftlich científico Wissenschaftlich científico Experiment Experimentar Experimentar Zweck Propósito Zweck Propósito Irgendwo Algún lado Irgendwo Algún lado Schwan Cisne Nas Mojado Nas Mojado Tip Tip Ladrón Tip Ladrón Richter 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 Juez Das Mitleid Lastima Lastima Das Mitleid Lastima Backen Hornear Backen Hornear Frisch 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 Fresco Frisch Fresco Fortsetzen Continuar Fortsetzen Continuar Continuar Fortsetzen Continuar Fortsetzen Continuar Plötzlich Repentino Plötzlich Repentino Plötzlich Repentino Plötzlich Repentino Atmen Respirar Atmen Respirar Atmen Respirar Atmen Respirar Baraten Asesorar Baraten Asesorar Baraten Baraten Asesorar Weise Sabio Weise Sabio Weise Sabio weise, sabio, münze, acuñar, münze, acuñar, münze, acuñar, münze, acuñar, Mitsula, compañera de clases. Compañera de clases Mitschüler Compañera de clases Pell Señor Pell Señor Pell Señor Känguru Känguru Frisch Fresco Fortsetzen Continuar Fortsetzen Continuar Plötzlich Repentino Plötzlich Repentino Atmen Respirar Atmen Respirar Beraten Asesorar Beraten Asesorar Asesorar Weise Sabio Weise Sabio Münze Acuñar Münze Acuñar Mitschüler Compañera de clases Mitschüler Compañera de clases Pell Señor Pell Señor Canguru He Känguru Kanguru Kanguru VIA DACH TECHO DACH TECHO GUERICH CODIZIOSO GUERICH CODIZIOSO GUERICH CODIZIOSO GUERICH CODIZIOSO TITEL TÍTULO 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 YI SIEMPRE YI SIEMPRE YI SIEMPRE YI SIEMPRE CAFÉ CAFE CAFE Café Schifahren Esquí Schifahren Esquí Schifahren Esquí Schifahren Esquí Gang Pasillo Gang Pasillo Gang Pasillo Gang Pasillo Mitglied Miembro Mitglied Miembro Mitglied Miembro Mitglied Miembro Bereits Ja Bereits Ja Über Via Über Via Dach Techo Dach Techo Gierig Codicioso Gierig Codicioso Titel Título Titel Título Je Siempre Je Siempre Siempre Café 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 Schifahren Esquí Schifahren Esquí Esquí Gang Pasillo Gang Pasillo Mitglied Miembro Mitglied Miembro Becari Panadería Becari Panadería Becari Panadería Becari Panadería Weisheit Sabiduría Weisheit Sabiduría Weisheit Sabiduría Weisheit Weisheit Sabiduría Ruhe Calma Ruhe Calma Ruhe Calma Ruhe Calma Nervös nervioso nervioso Wand pared brillante hell brillante geduldig paciente geduldig paciente geduldig paciente scheinen parecer scheinen parecer scheinen parecer scheinen parecer gufängnes prisión gufängnes prisión gufängnes prisión gufängnes prisión bewertung tarifa bewertung tarifa bewertung tarifa bewertung tarifa bäckerei bäckerei panadería bäckerei panadería weisheit sabiduría weisheit sabiduría ruhe calma ruhe calma nervios 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 nervioso wand pared wand pared Hell Brillante Hell Brillante Geduldig Paciente Geduldig Paciente Scheinen Parecer Scheinen Parecer Gefängnis Prision Gefängnis Prision Bewertung Tarifa Bewertung Tarifa Kreuz 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 Tratsache Hecho Tratsache Hecho Tratsache Hecho Tratsache Hecho Schätzen Apreciar Schätzen Apreciar Schätzen Apreciar Schätzen schätzen apreciar ente pato pato ente pato ente pato caviar pistola flagge bandera opinión bestimmt ciertamente bestimmt ciertamente bestimmt ciertamente luke escotilla luke escotilla burgemeister alcalde burgemeister alcalde bürgermeister alcalde kreuz kreuz cruzar tratsache hecho tatsache schätzen apreciar schätzen apreciar ene ene pato ene pato ene pato ene ene pato opinión 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 alcalde Glocke Campana Glocke Campana Glocke Campana Glocke Campana Verwöhnen Mimar Verwöhnen Mimar Sieg Ganar Sieg Ganar Sieg Ganar Außerdem Además Außerdem Además Außerdem Außerdem Además Außerdem Außerdem Además Vorhang Cortina Vorhang Cortina Vorhang Cortina Cortina Vorhang Cortina Fussball 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 Lüge Mentira Lüge Mentira Mentira Lüge Mentira Lüge Mentira mentira entlein anabon entlein anabon entlein anabon entlein anabon helm casco schützen proteger glocke campana verwöhnen sieg ganar außerdem ademas vorhang vorhang cortina fußball fútbol lüge mentira lüge mentira entlein anabon entlein anabon helm helm casco helm casco schützen schützen proteger schützen proteger 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 lüge 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 lüge